Los más pequeños de 12 instituciones del Circuito 01 de Educación llegaron este lunes a la pista del Polideportivo para ser parte del Athletic Kids. Cada delegación estuvo formada por 12 integrantes y ellos llegaron con todo para buscar el éxito en 13 diversas competiciones. Entrenaron bastante en la escuela y sobre todo hidratarse. Muy preparados y muy listos para ganar, todo, todo. Bien, hemos estado entrenando suficiente, espero que tengamos un buen día hoy, que luchemos, que ganemos. Bien, bien, entrenamos lo suficiente como para quedar al menos segundos o primeros. Muy bien, entrenamos muy fuerte. Muy preparados y solo sabemos que si no ganamos dimos lo mejor de nosotros. Para el Circuito 01 es de suma importancia este tipo de eventos deportivos. Si hoy se va a estar realizando la eliminatoria del Circuito 01 correspondiente a Mini Atletismo o Athletic Kids, están participando 12 escuelas en 13 eventos que se desarrollan durante toda la mañana y parte de la tarde. En ella se va a tener la participación de 12 estudiantes por delegación. Los ganadores se clasificarán a un evento donde se concentran todos los circuitos de la región del Ministerio de Educación Pública. Acá la institución que quede como la ganadora participará en la etapa regional que se va a desarrollar más adelante, con todos los circuitos de la Dirección Regional de Educación Pérez Celedón. Un día de competición para los jóvenes de estos centros educativos de nuestro canto.